Hay algo que reconoce casi todo el arco político, tanto los adherentes al kirchnerismo como los opositores acérrimos. Ha muerto un militante político, un hombre que marca un antes y un después en la historia política argentina, con sus más, sus menos, con sus aciertos, con sus errores. Evidentemente deja una impronta muy pero muy fuerte, que tiene que ver con la recuperación de la política como herramienta fundamental para los cambios. Eso creo que es el valor más destacable de Néstor Kirchner, que deja un vacío realmente fuerte, porque era un hombre que estaba íntimamente ligado al poder real. Era el hombre que hablaba con los gobernadores, que hablaba con los intendentes, que hablaba con Moyano. Por eso la Presidenta de la Nación, una vez que pase este duelo, que supere la tristeza del primer momento, va a tener que asumir el desafío de gobernar la Argentina sin ese apoyo que para ella era fundamental. Era el hombre incondicional que se encargaba de la generación de política. Vamos a ver cómo se mueven estas piezas a futuro, qué es lo que le puede interesar a la gente. Una economía que está ordenada, hay que alejar cualquier fantasma de incertidumbre, pero viene una etapa política más complicada, donde la Presidenta tendrá que sumar, tendrá que abrir su marco de alianzas, tendrá que tejer fino este modelo político que ella quiere proyectar a futuro. Recordemos que queda como Presidente del PJ Daniel Scioles, como Presidente del PJ Provincial Hugo Moyano. Quizás los dos pilares que aún antagónicos van a sostener el modelo de Cristina Kirchner. Viene un enorme desafío para esta mujer que tiene la responsabilidad de conducir la Argentina y en todo caso también asumir la responsabilidad de intentar la continuidad del modelo kirchnerista inaugurado en el 2003. Gracias. 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 Gracias.